hola amigos buenas tardes buenas tardes mira que andamos de nuevo en nuestro trabajo con otra track estos son bobcats este es la track y se ha salido como una bicicleta digamos donde la cadena miren esto de acá que ha salido tiene que venir a este lado que como quien dice esto tiene que quedar en medio de acá tiene lo mismo acá miren cómo se ha salido de ahí pero se ha salido para adentro entonces tenemos que sacarla nosotros para acá y eso lo que vamos a ver ahí le mostramos ok bueno miren amigos seguimos ok ahorita lo que hizo que viste riego es por lo que va a ser ya le aflojaste riego ya le quitó el feeling ahí ya y luego pierde la presión y la track se viene prácticamente pues se afloja no verdad y ya nosotros el trabajo que nosotros va a hacer ponerla en su lugar bueno hemos logrado ponerla hemos logrado este poner atrás de los ahorita vamos a proceder a ponerle la grasa propiedad para que la la esta la track se estire pues ya parece que ahorita le mostramos como ahorita le vamos a poner la grasa le van a ver lo que pasa como este la la track empieza a subir ahí estamos un trabajo bastante interesante es pesado porque es pesado también a veces se mueve ahí va moviéndose es lento pero ahí va para arriba se va moviendo puede hacer que no tenga aire tiene grasa tiene grasa bueno seguimos acá miren lo bonito miren 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 como 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 la la track va para arriba con el cilindro va ajustando no esté hidráulico miren este con la intención es nomás es pues que les puedo decir informativo educativo no 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 es de aprendizaje aprender lo menos que sepan ustedes que es lo que nosotros hacemos es bien importante que trabajamos y en los momentos libres pues ahí hacemos cualquier brumita por ahí ok ahí está miren completo Un saludo para todos los mecánicos del mundo Y arriba Sinaloa, pariente Y arriba Salvador Nos vemos Gracias, que Dios me los bendiga Feliz fin de semana para toda la raza Vamos a bailar Maestro, ya estuvo aquí Aquí está en Los Ángeles El machito Car Wash Y para los llanteros, los del tractor ¡Barre con la que barre! ¡Barre con la raza! ¡Órale! ¡Vámonos!